Cruzó el límite. Vicente Fox insultó a la esposa de Samuel García. La oposición asegura que existe una relación oscura entre García y López Obrador. Sonsos, borrachos, mentirosos, consumidores de sustancias ilegales, bueno, hasta monstruos. Así fue como arremetió Samuel García contra la oposición luego de que Vicente Fox se atreviera a insultar de la manera más corriente a su esposa Mariana Rodríguez. Samuel García explotó. Si desde antes ya habían encendido la mecha entre MC y la oposición, con esto definitivamente terminó por arder el asunto. No han iniciado la campaña y MC con el PRIAN ya se están haciendo pedazos. Sale Xochitl y sus voceros. Vicente Fox, Alito, Marquito y Calderón. El sonso, el borracho, el marihuana, el mentiroso y el corrupto. Ese es su grupo. Ellos fraguaron una, pues un frankiste, juntaron el agua con el aceite, el PRIAN, porque el PRD ya no existe, ahí está el pobre y te por ocho ahí de, pues rejuntado a ver si le dan algo. Los panistas, lejos de ofrecer una disculpa por los comentarios indignantes que hizo su abuelito Vicente Fox, se le pusieron rabiosos a Samuel García. Alito Moreno llamó al neolonés mentiroso y mitómano, alguien que por favor le explique que estos son sinónimos. Pero además, en la oposición acusan a García de que es el lacayo de López Obrador. Bueno, si tanto les molesta que le hagan los mandados al presidente, ¿por qué explotó cuando el jovencito de esa calaña lo mandó a volar y no se les quiso unir? Lo que quieren es hacer un debate, falso debate, entre Xochitl Galvez, quien es una mujer prestigiada, inteligente, y este político de caricatura que no tiene ni la altura para llevar un gran estado como Nuevo León, pero que viene a hacerle el servicio a Morena. Hay que precisarlo, lo vamos a poner en contexto y que él haga su trabajo político y nosotros el nuestro, porque no lo vamos a subir. Samuel García es un mitómano y un mentiroso y no lo digo yo, lo dijo él. Y les voy a decir por qué. En diciembre del 2017... La oposición salió en jauría. Marco Cortés echando espuma por la boca acusaba a Samuel García de hacerle el trabajo sucio a Morena y que en Morena tenían bien agarrado a García de ya saben dónde, lo cual es completamente ilógico tomando en cuenta que Samuel García y Sheinbaum serán contendientes por la presidencia. Pero además, lo que les arde es que García no haya doblado las manitas ante los que le echaron montón del frente amplio del corazón o como se llame esa cosa. Y lo que está haciendo Samuel García, claro y evidente, es prestarse a los intereses de Morena como Esquirol. Ustedes seguramente lo registraron, pero el único partido que decidió impugnar las candidaturas de género en las nueve gubernaturas fue el partido de el MC. Y díganme ustedes cuáles son los cinco hombres que MC está buscando impulsar. MC lo que estaba haciendo era ayudarle a Morena para que pudiera poner aquí a Harfuch. Pero ya no le cupieron los hombres, entonces pues pusieron a la mujer que pudieron poner. Eso es lo que está haciendo el partido de MC, haciéndole el trabajo sucio a Morena. Y lo que hay que hacer es evidenciarlo. Como muestra es que allá en Nuevo León, la bancada de Morena con MC votan junto en todo. Y como ustedes vieron hoy en la mañana, en la entrevista que le hacían en un medio de comunicación a este personaje, pues atacó a nuestra amiga Xochitl y cuando le preguntan de Morena a cómo batalló, cómo le costó trabajo señalar a Morena, pues porque están aliados. En la política se pueden tener adversarios, pero no enemigos. Entendemos que la riña por la presidencia es una manzana de la discordia enorme, pero la oposición definitivamente cruzó la línea metiéndose con la esposa de Samuel García. Es absolutamente reprobable que hayan insultado llamándole dama de compañía a Mariana Rodríguez, lo cual por cierto, ya le costó que le hayan eliminado la cuenta en Twitter o ex a Vicente Fox. Pero aún así, en los peores momentos, Andrés Manuel ha defendido la libertad de expresión, pese a que el mismísimo Vicente Fox le ha mandado a saludar a su mamá en las redes sociales. No debe haber censura, no debe haber censura y que nada más que se entienda que todo eso que se hace de manera extravagante, grosera, de manera indebida, pues eso tiene un efecto de boomerang, eso se regresa y afecta a quien envía un mensaje así o se comporta de esa manera. Por eso hay que aprender a autolimitarnos y no odiar y entender que en la política se puede tener adversarios, enemigos, pero no enemigos. Y acuérdense de la frase bíblica, amar al prójimo como a uno mismo. Y por mucho enojo que haya, que respiren profundo, que cuenten hasta 10 o un tafil. O pasiflorine. Da pena ajena que Fox salga con lágrimas de cocodrilo a quejarse de que le quitaron la cuenta. Ya era tiempo de que alguien le enseñara a este señor a respetar a las mujeres. Y como lo dice AMLO, esas son sus consecuencias. Además, Samuel García les dejó bien en claro a la oposición que ni con él ni con su familia se van a meter. No va a caer en su alianza vulgar y va a defender a capa y espada a su esposa. Muy contento. Gracias por todos sus apoyos, sus muestras de cariño, su ánimo. A quienes defendieron a Mariana del marihuana de Fox, gracias. Ya se quedó sin cuenta por bruto y ojalá que lo sancionen. Fuerte abrazo desde Nayarit. Los de la oposición estaban tan urgidos y necesitados de que alguien les rescatara la campaña pedorra que cuando EMC los mandó a volar terminaron bien ardidos. En fin, en lo personal quiero enviarle todo mi apoyo y respeto a Mariana Rodríguez y a todas las mujeres mexicanas y de Latinoamérica. Su millonario negocio acaba de llegar a su fin. Vicente Fox enfrentará la justicia. Explíquenme de dónde sacan que López Obrador puede ser presidente de México, de dónde lo sacan de su currículum, de lo que ha hecho en el pasado, o lo sacan de lo que se ha robado. Pero Lopitos llevan los genes exactamente lo mismo que llevan Maduro y Chávez. Así que, ¡aguas! Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Durante el periodo del año 2000 al 2006, periodo gobernado por el PAN a través de Vicente Fox, se dieron múltiples negocios millonarios, entre las televisoras, constructoras, gobiernos de otros países, saqueando México, mientras muchos mexicanos esperaban el cambio radical, ¡Ay, ay, 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 ay! con el que prometía ser el presidente del pueblo. Todo fue más de lo mismo. El falso mesías, Vicente Fox. Desde la toma de posesión se pudo notar una falta de compromiso, ética o incluso una firme convicción para poder dirigir el país. Quebrantando todos los protocolos, éste decidió agradecerle a sus hijos y a su esposa por su triunfo, algo impensable que ningún otro presidente, por más rata que haya sido, se ha atrevido a hacer. Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Es así como México salía de Guatemala con Ernesto Zedillo un año antes para entrar a Guatepeor, un periodo sumamente oscuro, desfalcos, condonación de impuestos, persecución política y muchos excesos, fueron los representantes del gobierno de Vicente Fox Quesada. ¿Te has preguntado por qué los expresidentes movieron cielo, mar y tierra? ¿Hicieron de todo para que AMLO no llegara a la silla presidencial? Los negocios y toda la porquería que éstos realizaron durante sus gobiernos quedarían en evidencia, perderían sus pensiones. Y claro, sería sometido a una investigación. Él más que nada se encuentra muy dolido ya que el dinero que recibía y gastaba para vivir cómodamente, ahora está siendo otorgado a quienes en verdad lo requieren. Esto lo ha dejado muy en claro al mencionar que está en contra de las pensiones a adultos mayores. No entiende el lado de generar riqueza. Solo entiende el lado de distribuir riqueza. Pero él distribuye una riqueza que no es de él. Un presupuesto que pudiera ser invertido en generar empleos, generar negocios, generar inversión, lo dedica a la dadida. Eso no es sustentable. Esos pobres que ahorita están recibiendo ese casi migaja de apoyo, no les va a resolver su problema de vida. Yo por eso de verdad pienso que se está haciendo un grave mal al país con estos programas sociales de dádivas, sin condiciones, de entrega de dinero a la gente, porque la gente se conforma con eso y deja de luchar. Yo por eso en Estados Unidos veo como nuestros paisanos, que aquí no lo hacían, allá se vuelven campeones. Con la llegada de López Obrador al poder, se han logrado desmantelar todas estas mafias de la política mexicana. Ahora se acaba de dar a conocer que una empresa de Fox, o al menos a la que este ayudó a crecer exorbitantemente, está demandando a City Banamex para que el banco no pueda ser vendido. La empresa Oceanografía, denunciada por sus grandes fraudes bancarios, ahora se encuentra en el ojo del huracán. La familia no tenemos absolutamente nada que ver con ese tema, ni de un lado ni de otro en la familia. Eso está clarísimo para nosotros, cero preocupación, aquí estamos todos. Son los mismos grillos de siempre tratando de levantar polvo, pero nada, no hay absolutamente nada. Al parecer hasta el último momento, la familia de Vicente Fox intenta sacar algún hueso de esta venta millonaria. Prepárate, porque la esposa de Vicente Fox estaría siendo investigada por el tráfico de influencias que tuvo durante su periodo como primera dama, pues fue esta quien en realidad multiplicó la riqueza de muchas empresas, otorgando y dando el visto bueno para la firma de contratos millonarios con el gobierno federal. Toda la información solo aquí en Alerta México, el mejor canal de política y noticias de México y el mundo, con Giovanni García y Leo Sosa, comenzamos. Alerta México, la nueva comunicación. No es ningún secreto, como la familia, los hijos de Martita Según de Fux se enriquecieron rápidamente, recibiendo contratos de forma directa sin licitación alguna, y aún así comentan que su conciencia está tranquila. Sabido por muchos mexicanos que Fox se fumaba sus buenos porrazos durante su administración, la misma Martita fue cuestionada por lo mismo. ¿Se echó algún porrito antes de esta entrevista? No, claro que no. ¿Lo ha probado? No. ¿Qué es un porrito? ¿Ninguna droga? No. Si quiere ver a sus hijos fuertes y sanos, ponga los marihuanos. No estoy de acuerdo. ¿El negocio de la legalización avanza? No es mi negocio ni es mi tema. Creo que la prevención para evitar las adicciones es lo importante. ¿Puede ser un negocio familiar? Por mi parte, absolutamente no. ¿Y siempre siente que tiene el control, doña Marta? No se trata de tener el control. Se trata de vivir en armonía. ¿Qué le haría perder los estribos? No lo sé. Algún enojo muy grande. ¿Libre? Totalmente libre. ¿Como una gaviota? Como una gaviota, como una paloma. Viendo todo lo que estos han hecho y dicho, no cabe duda que su hambre por el poder y el dinero no tiene límites. Años después de su sexenio, siguen causando estragos, al punto de frenar la venta del tercer banco más grande de la República Mexicana, Banamex. Del Partido Conservador está lloviendo un mensaje del expresidente Fox diciendo que si tenemos popularidad es por los programas sociales, porque entregamos lo que él llama migajas, yo le preguntaría, y él entregó, aunque le llame migajas, le entregó apoyos al pueblo, nada. Él gobernó para los de arriba, él le ayudó a Roberto Hernández a que no pagara impuestos cuando vendió Banamex. ¿Por qué le extraña que tengamos el apoyo del pueblo, si nunca en los últimos tiempos se había atendido al pueblo, si el pueblo para ellos, para estos conservadores no existía? La política era, la política era asunto de los políticos y era para atender a los grandes empresarios, banqueros, a los llamados hombres de negocio. Y mexicanos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, por favor regálame una manita arriba, suscríbete al canal y comparte esta información en tus redes sociales, recordemos que compartiendo esta información ayudamos al presidente López Obrador a poderle hacer frente a los medios de comunicación chayoteros, por la patria, el presidente y nuestros hijos venceremos. Yo soy Leo Sosa y nos vemos hasta la próxima. No olvides compartir el video en tus redes sociales, también suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los nuevos videos. Porque el poder es una tentación a tonta, a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!